hola muy buenas a todos soy neper y hoy os traigo un pequeño vídeo de princess connect que sabéis que es muy de vez en cuando cuando subo cosas y sobre todo cuando voy a conseguir cosas nuevas tengo suplentes cristales y hay un personaje nuevo así que quiero ver si me salen cosas buenas de por el camino y ya que vamos a ir al spark porque tengo cristales de sobra porque solo tiro cuando salen personajes que quiero pues seguramente tenga alguna cosita buena por el camino aquí os muestro más o menos lo que yo tengo para que veáis de que aunque no lo juegue a un nivel de tener todo el contenido al cien por cien en clasificatorio no estoy por encima de más allá del esté por el 400 de del servidor así que tampoco es que esté muy top y no estoy jugando hardcore al fin a cabo pero así que hay personajes que me gustan más que otros y otros que están en proceso al fin esto es una lucha de recursos hay mucha gente que quiere recibir recursos en este juego y la cantidad de recursos que les puede proporcionar son muy limitados pero ha salido luna y como sabéis yo cosas que salen de otros juegos de cgames cosas que quiero conseguir por cierto esto no es entonces ha salido de luna luna qué personaje es luna es un personaje de mucho riesgo mucha recompensa os recordará esto a ilia ilia es un personaje que también tiene esa mecánica tiene mucho riesgo de que se hace mucho daño a sí misma pero tiene un daño brutal y eso es bueno y malo a veces porque si se hace daño y recibe un pequeño tic a lo mejor se muere antes de hacer su hoggy y recuperar toda la vida aquí tenemos a luna que hace cosas parecidas en ese sentido pero lo hace con otros aliados en este caso es un personaje de full daño pero full daño a niveles estúpidos y también tiene una faceta de support pero support con sacrificio vemos que tiene habilidades que esta sería la principal de todas que va ganando amigos que son los el peluche que tiene ahí y esos amigos dependiendo la cantidad que tenga de ellos las habilidades hacen unas cosas u otras vemos que aquí la primera de todas desde que le hace daño a un aliado además un daño bastante considerable 7000 de daño no es para poco no es poco pero le proporciona atp así que si tenemos gente que se cure con sus oggy con sus union burst lo llamo oggy por gran blue si con sus union burst tienes curaciones tienes también agiles en el equipo entonces puede que no sea un gran problema luna y lo compensa como pues dependiendo la cantidad de amigos que tenga esta habilidad que no es en la unión burst hace mucho daño si tienes pocos amigos suena muy mal decirlo pero si es así como funciona la mecánica si tiene pocos amigos luna hace la mitad de daño pero si tiene muchos gasta amigos y hace el doble de daño y es un daño bastante salvaje la verdad porque es focus a un enemigo esto o sea esto puede venir bien de cara a bosses y también tenemos aquí el union burst que esto ya es la hecatombe porque hace 9000 de daño y gasta 5 amigos esto también implica de que tienes que tener los amigos para poder sacarle partido a las habilidades y es un personaje complicado de ser jugado pero como todos los personajes que son complicados tiene una recompensa muy muy buena así que si haces un equipo alrededor de ella y sobre todo vemos que ahí hace mucho daño pero no baja defensa mágica así que si tenemos aquí al karil de a cualquiera de las dos formas de karil porque ahora karil ya consigue la sexta estrella que yo estoy subiendo la mía a ver si algún día consigue la sexta estrella pues podremos ver que esta señora hace muchísimo daño muchísimo daño y si tienes algún tanque que pueda soportar su segunda habilidad pues seguramente ni siquiera tengas una que pagar demasiado para sacarle partido a ella y sabiendo que es alguien de esa lado ver pues vamos a ir a poder ella directamente tengo como podéis ver 121 mil gemas porque hago los eventos y saco todas las cajas que puedo de los eventos me lo veo todos los días aunque prácticamente es para gastar la estamina veis que ahora ni siquiera gasto la estamina de cuando llega el mediodía saco todo lo de el gremio saco los 200 de estamina que están ahí guardados por los diferentes logueos los saco ahí después ya los consumiré cuando tenga tiempo ahora son las nueve de la noche ya no los he gastado pero se puede conseguir muchos cristales no deja ser un juego de cgames aunque éste lo lleva el crunchyroll y sabemos que crunchyroll no es la mejor empresa para estas cosas como tampoco los cacao games en el juego de del world flipper pero bueno está haciendo un trabajo decente y vamos a ir a por los cristales que os digo vamos a ver si viene alguien de camino y lo malo es que aquí sólo podía hacer tiradas de uno de sí sí pues se le van a dar muy fuertemente no me apetece andar haciendo tiradas de una en una te dirían que cambiar eso para que se puedan hacer tiradas más voluminosas la verdad no brilla y empezamos con una muy mala estoy grabando verdad solo me diría que toda la matraca que os acabo de soltar no estuviera siendo grabada y estuviera haciendo ya las tiradas sin grabar eso ya sería la leche tampoco me puedo encantar demasiado porque no sé cuánta memoria le queda a mi teléfono yo todo lo que no tenga tres estrellas voy a saltarlo porque ya tengo todo lo que es de una y dos estrellas y parece ser que hoy no no va a ir muy rápido esto de casi las tres estrellas aquí no es como el sábado es que más o menos tengo puesto de cada seis sobres tiene que caer alguna legendaria aquí no tengo ni idea de cuál es el el porcentaje normal de cosas para estar contento yo y no está saliendo nada por ahora a ver que si las gemas estas no está mal pero tengo muchas tengo muchas no no tengo una necesidad de ellas ahora mismo ahora mismo con lo que tengo podría darle una estrella entera a un personaje que le saque así que luna podría conseguir una estrella la que he visto que es la rosa esa que es el clon en sí misma podría conseguir una estrella y con este spark seguramente también puede hacerlo con otro personaje joba que mal va esto no si si mucho dorado eso son muchas muchas gemitas de estas pero no es lo que estoy buscando personajes nuevos hay unos cuantos de tres estrellas que no tengo que vale no es algo que sea una necesidad pero bueno siempre esa más recursos que después habría que darles de comer es el problema de este juego que hay que darles de comer para sacar el partido y ya está en un nivel bastante alto y el camino hasta llegar al nivel para ser jugable es un camino muy largo pero ya llevamos 70 tiradas y no ha salido nada esto es horrible ay dios esta es la peor de todas bueno para que veáis de que gasto la suerte que tengo en shadow eres y en el gran blue pero hija mía coge un papel que brilla está escogiendo los peores papeles que hay en el juego que si es posible sacar peores tiradas vale ya vamos por 100 coge un papel que brilla nada que no quiere aprender ya hemos superado el 100 y aún no tenemos ¡Ey mira mira! ¡Por fin! ¡Omedeto gozaimasu! ¡Sí! A ver... una... vale una a ver si es nueva o... o ya la tenía ya la tenía y además es una que no utilizo no es más perfecto esto no estoy llorando no estoy sufriendo no están llamas en la habitación ¡Hala venga! ¡Joba! está volgazando a la niña la igremio esta va a... va a tener que hacer cola en el paro a este paso por mucho que corras y no me traes lo que es importante estás haciendo caminos estás haciendo viajes en balde estás haciendo un montón ¿eh? ¿Don Laden? ¿Esto puede ser bueno o puede ser malo? porque si estás haciendo Don Laden es porque es algo que no tenía se lo está haciendo es porque es algo que no tenía y son dos además Suzuna este personaje me moló mucho desde el principio del juego y ahora no ni la uso Lima acabé de conseguir a los esta estrella pero me niego profundamente a esta a esta alpaca a darle ni el más mínimo punto de experiencia me niego sé que es buena pero me niego y ¿quién eres? Tento para el mentor esto es Luna Luna Hitoris Yanaiyo Luna no está sola es la traducción misma Seiju que es Yui Ogura y Memory Shards por cien porque ahora mismo por fin ya estamos entrando en la fase en la que los japoneses reciben por sacar algo en el banner de salida Shards gratis de ella para poder sacar la cuarta estrella mucho más fácilmente pues aquí tenemos a Luna y a ver la otra de tres estrellas que ha tocado si ostras es Luna imagínate esto es estupendo porque directamente la podría subir a cinco estrellas a este ritmo porque tengo de sobra o sea me voy a sacar el Spark entero aunque ya la he conseguido ahora y ostras nuevo Chloe oh mira esta es una buena waifu chico chico pero chico no hay que pasar pero no hay que pasar no hay que pasar chico chico pero no hay que pasar chico chico es como una a ver es una gyaru eso está claro pero esta como una apatía de que pasa tienes algún problema jajaja bueno pues dos personajes nuevos del Tiro no me voy a quejar Chloe no es un personaje Que estuviera yo diciendo Vale, la necesito y tal Pero, hey Es una chabelita Gyaru Y eso no viene mal Y lo bueno es que ya tenemos a Luna Aquí nada más empezar Y no sé cómo vamos del Spark No me acuerdo cuánto era el Spark En este juego Son 300, vale Pues mira, no va mal Vamos en la mitad exacta ahora mismo Y ahora, venga Ahora, así me gusta No pares de conseguir papeles que brillan Es también nuevo Al final del todo Venga, para tener que verlos todos y cada uno Kurumi, Yukari Que es buenísima Yukari, aunque sea una estrella Subirla a 5 estrellas Porque es la leche Yori, estoy subiéndola Así que Yori Yoritomo Sabes que tienes aquí un personaje con tu nombre Y otra Luna Madre mía Pues sí La voy a uncaper al máximo A este ritmo Uff Esto viene bien Porque cuando le saquen su ítem Directamente podré Comprar el ítem Y todo lo demás Del tirón Todo Madre Uff Menudo ritmo Con Luna Ya tengo 200 Shards de ella Vale, aquí creo que no sale nada Correcto Muchos Muchos Shards De estos blancos Pero Vale, son recursos Para comprar Más 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 memorias De tres personajes Y faltan 130 Para terminar El El Spark Y este personaje Estoy esperando A que le saquen Su sexta estrella Porque sé que es buena Pero ahora mismo No le puedo sacar partido Ninguno Tiene que estar en la frontlane Para recibir el daño Y devolverlo Y no me sale rentable Ahora mismo Porque tiene a Jung En la frontlane Que se coma el daño Y sobreviva Jung es un personaje brutal O sea Tiene estadísticas defensivas A ver Es full tanque Solo sirve para ser tanque Pero El autogeal Que tiene Y las estadísticas Que tiene defensivas Son muy muy de agradecer A no ser que me enfrente A un enemigo Que sea completamente De daño físico Y para eso llevo a Llevo a la Pudding Y si es totalmente mágico Entonces llevo ahí A la A la Sado masoquista Pero si es un poquito de cada Jung es el mejor personaje Para tener en la frontlane Esta es la Sado masoquista Esta de aquí Que también es un personaje Brutal O sea Las composiciones Para si quieres jugar Al competitivo Bueno Al competitivo Al PvP Ella la vais a necesitar La vais a necesitar Porque Es Sobre todo Cuando la tenéis Ya con su arma Y tal Cuesta la vida Bajarla Incluso Aunque le pegas Con daño físico Cuesta la vida Matarla Que las curaciones Que se pega Y que se cura Cuando recibe daño Como le tengas Un healer detrás Te puedes pasar Media vida Intentando matarla A ver Es como la Idol La Idol no tiene curaciones Porque tiene estadísticas Muy salvajes De defensa Hay algunos personajes Que Son esenciales Para tenerlos en la frontlane Hay variedad Por lo tanto No tienes que tener Ese equipo concreto Pero Oh mira Eso no estaba Brilleando el papel Y sin embargo He tenido una de tres estrellas Otra luna más Ahora sí que sí Ya la tengo a tope Madre mía Tres lunas me han tocado Tres Uff Ok No me vais a escuchar Quejarme No, no, no Y aún quedan 70 tiradas También solo me ha tocado Chloe La tanca aquella Que no uso La de la gema Y Y tres lunas O sea Cinco En todas estas tiradas Es poco el ratio Al menos Se ha ido tarjeteado Al personaje Con el Rate Uff Y para todos los personajes De tres estrellas Que tengo Que haya tocado Chloe Es algo novedoso La verdad Porque aquí Si no hay Rate Uff Te puede tocar Cualquier mierda Y ya habéis visto De que Viendo como tengo A Kaori Como mi mayor Dama Y dealer No depende Las estrellas iniciales Lo único que hace Es de que Tiene un camino Más largo Por recorrer Pero Un personaje De pocas estrellas Puede ser Muy poderoso No los menos Perdéis por ello Vale 170 Otro cual Que no brilla Estos los papeles Que brillan Es como Los cristales Arcoiris En el Gran Blue Hay algún Si sale Arcoiris Seguro que tenéis Uno Del ratio SSR En la tirada Pero No os fijáis De que si no brilla Si no tiene arcoiris Porque Puede ser Un fallo De estos De gráfico O puede ser Una mierda Como es esto Quedan dos tiradas De 10 Esta que no trae Nada Y a ver si terminamos Con algo bueno Venga Última tirada Y ya sacamos A Luna Al final Me quedaré Con 4 lunas Que eso son 400 Shards De memoria De ya Son muchísimos Y por eso Podré darle El uncap Al máximo Aquí tenemos A Luna Otra vez Y no hay animación Ni nada Cosa que me parece Un fallo Granísimo Del juego Pero bueno Y vamos a ir A buscarla A ver Luna 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 También podréis ver Así Cuántos me faltan De los personajes Mira Me quedan Estos 4 personajes Sin conseguir O sea Es un juego En el que Sin meter Ni un solo céntimo Solo jugando Y haciendo tiradas Exclusivamente Para lo que tú quieres Te puede tocar Prácticamente todo Y aquí Bueno Vamos a ir a por Luna Ascensión A ver cuál es Es su frase Al ascender Tanto es que te origina Vale Que está feliz De pasárselo bien Sí Creo que esa es la traducción Directa Y Otra ascender Cuidado con el FBI Que le gusta El Onisano Tratándonos a nosotros Como si fuéramos El hermana mayor O sea FBI Open up ¿Y cuántos shards Me quedan de ella? Me tienen que quedar Muchísimos O sea Eso como lo miraba Aquí en menú Ítems ¿Dónde estaba? Ítems Memory shards Luna ¿Dónde estás? Luna 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 Si me la paso Tenéis permiso mío Para reírlos de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Basta que lo diga Luna Doko imasuka No, esa es Kyoko ¿Dónde vamos? ¿Estás? Aquí está Me sobran 130 Uff Pues sí Tengo más que con Majo Y Majo Me ha tocado infinitas veces Ostras Bueno pues Tengo a Luna Para rato La verdad Ahora solo tendré que Empezar a subirla Y pensar en un equipo En el cual no me mate A mi propio equipo Que es bastante importante Eso Voy a subirla ahora Todo lo que me permita El juego Con los recursos que tengo Que no tengo Demasiados recursos Vale Pero vamos a intentarlo Pero vamos a intentarlo A ver Rankup Tenemos sus animaciones Una animación sencilla Y nada Espero que vosotros Tengáis Por lo menos Aunque tengáis la mitad De la suerte Que he tenido yo Ya tendréis A una Luna Muy potente Y si tenéis En la caja de comentarios Algunas recomendaciones Que me podéis hacer Para poder jugar A Luna En algún equipo Alguna composición Que hayáis visto Que funciona ya O que tengáis pensado Vosotros De utilizar con ella Pues yo Estoy totalmente abierto A que me lo recomendéis Porque ya os he dicho Yo no soy un experto En este juego Ni por asombro O sea Yo Estoy totalmente abierto A que me digáis Cosas Porque yo aquí Soy un noob Completo Juego Me salen las cosas Decentes Tengo prácticamente Todo el contenido Desbloqueado Y Voy gastando la energía A medida que me va viniendo Pero poco más Si Estoy consumiendo Algunos ítems Que a lo mejor Se me acaban rápido De alguna De alguno de los tipos Llega un punto En el cual Hay algunos ítems Que dices ¿En serio tengo que volver A farmear esto otra vez? Que está por ahí perdido Y que tiene un ratio De que me toque Bajísimo Sí Ya estamos entrando En una frontera De ítems Peculiares Cuando cambia el marco A Violeta Es cuando ya empiezan Los problemas Ahí ya tenemos problemas Este ítem No lo tengo Suficientes ¿Cuántos tengo? 19-30 Bueno Vamos a darle esto Y ya Os dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Que espero que sea pronto Y tenga un poquito más de seguridad Sobre todo porque Aquellos que me sigáis en Discord Habréis visto que he publicado Una notificación En el canal de Normas y Noticias De que en noviembre Voy a estar bastante ocupado Así que voy a intentar Ahora sacar contenido Bastante a menudo A principios de noviembre Tenemos los SVOs De Shadowverse Así que también Vamos a tener contenido En ese sentido Y también va a haber Cositas en el Gran Blue Fantasy Así que ya han anunciado Eventos que van a venir También muy juntitos Con todas estas cosas Así que va a ser Un mes interesante De bastante contenido Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra